más de 500 millones de pesos costó el viaje que realizó a los Estados Unidos a Los Ángeles, en este caso el presidente de la nación Javier Milley, otra vez sin razón de Estado y con carácter más personal que de otro tipo, con reuniones que lejos están de tener que ver con una agenda bilateral, por ejemplo, de reunión con funcionarios de los Estados Unidos o que los grupos inversores estén interesados justamente en desembarcar en la Argentina alguna empresa multinacional, nada de esto. Javier Milley se dirige así al Instituto Milken en Los Ángeles, el estado de California, en el país norteamericano, para seguir con su discurso que parece que lo llena más a él que a las arcas de la Argentina. Primero, 500 millones de pesos, puede parecer poco, con 500 mil dólares, para ser más precisos, en este avión que ahora por cuestiones de seguridad está usando Javier Milley y que lo compró Alberto Fernández en su mandato desde 2019 hasta el año pasado, pero 500 millones de pesos, por ejemplo, para repartir entre comedores comunitarios ya toman otro cariz, ya estamos hablando de un dinero que puede llegar a ser importante, más viniendo de parte de un presidente que dijo que venía a ajustar a la casta, y ahí es donde los invito a reflexionar. Por ejemplo, la casta judicial, jueces, fiscales y quienes trabajan en el poder judicial que no tributan el impuesto a las ganancias, ¿recibieron algún motosierrazo a la casta? ¿Los políticos recibieron algún impacto de la motosierra de Javier Milley? Yo lo que veo es que diputados y senadores de todos los partidos políticos se han aumentado sus sueldos escandalosamente entre 4 y 7 millones de pesos. 4 millones es el que menos cobra, después, por otras cuestiones, puede llegar hasta 7 millones de pesos. Mismo los ministros del Gobierno Nacional y los cortes de motosierra en dependencias ínfimas, algunos recortes ni siquiera alcanzan a solventar estos 500 millones de pesos que costó el viaje de Milley a los Estados Unidos. ¿Y por qué quería hablar de esto? Porque, además, insisto y hago hincapié en el hecho de que inversiones a la Argentina por las reuniones y por los viajes que ha tenido Javier Milley hasta el momento son cero. Nadie invirtió en la Argentina. De hecho, en la conferencia que dio en el Hotel Yao Yao de Bariloche hace unos días, les decía a los empresarios esto, esto, el otro, todo lo que querían escuchar. Hasta el momento en el que dijo, ahora ustedes tienen que poner la tarasca para que la Argentina crezca. Esa parte los empresarios no la aplaudieron. ¿Consiguió plata del FMI? No lo hizo. ¿Consiguió plata de una empresa? No lo hizo. Parece que va de fanático a sacarse fotos con Elon Musk y con todos los que tienen que ver con el poder económico concentrado en los Estados Unidos y acá en la Argentina también, pero la plata para que empiece a derramar, aunque sea en el marco de las teorías que ellos manejan, no llega. A lo sumo, alguna compra de bonos basura de la deuda argentina es todo lo que podemos aspirar en este momento. De esta manera, la recuperación en B, el pedo de uso, y cito palabras presidenciales, parece estar lejos de concretarse. Ojalá me esté equivocando, como siempre digo, pero lo invito a reflexionar. Primero, la casta, ¿la está pasando mal? ¿Usted conoce algún político, juez o empresario que en este momento le esté pasando mal? Y entonces ahora le pregunto, ¿usted conoce algún jubilado, algún docente, alguien que dependa de un salario mínimo vital y móvil o de la economía informal con un empleo no registrado, es decir, estar laburando en negro, ¿está mejor o está peor? Y el político y el empresario y el juez, ¿está mejor o está peor? Por el momento, y estando ya ingresando en la primera y la segunda semana de mayo, hasta el momento de la casta sigue gozando de excelente salud. Inversiones a la Argentina vinieron cero y el presidente parece que, para congraciarse, no sé, con algunos demonios internos, porque inclusive en una entrevista que dio en la BBC cuando habla, primero vergonzosamente deja de lado la cuestión de la soberanía sobre nuestras islas Malvinas al reconocer que están bajo administración británica y después hablar bien de Margaret Thatcher. También dice que los periodistas argentinos están envidiosos por lo que se dice de él en el mundo. Señor Javier Milei, a mí me interesa un pepino lo que se diga de usted en el mundo. Yo lo que quiero es más laburo para argentinos y para argentinas. Empezar a vivir mejor y que si el golpe lo iba a recibir la casta, que lo empiece a recibir. Porque hasta el momento, por datos oficiales, el 35% del ajuste recayó sobre jubilados y pensionados. Señor presidente, deje de pasear para conseguir el agrado de la gente que nunca graduó de usted en la vida y empiece a laburar para la gente que lo votó y para la que no lo votó también. Porque de eso se trata ser presidente de la República Argentina. Gracias.